¿Tienes alguna deuda? Quisiera decirte tranquilo, pero no. De hecho, Ecuador es el tercer país más endeudado de América Latina. Y si te preguntas, ¿y yo qué tengo que ver? Tienes que ver y mucho. ¿Por qué? Aquí te explico. Solo en intereses, los ecuatorianos pagamos más de 8.400 millones al año. Imagínate todas las obras que podrían hacer con ese dineral. A eso hay que sumarle que el 37% del petróleo que producimos les entregamos a los chinos para pagar la millonaria deuda que adquirimos en la época de ya saben quién. Sí, el mismo, Rafael Correa. ¿Y sabes qué es lo peor? Que esa plata que debemos se ha malgastado, se ha ido incluso en corrupción, como explicó Carla Rodríguez, economista y consultora internacional. Sí, así como lo escuchas. Doloroso, ¿verdad? Para cerrar este caos, esto influye directamente en la falta de empleo, razón por la cual nuestros compatriotas han decidido migrar. ¿Qué opinas? Queremos leerte.